¡Hola, hijo! ¿Qué haces, cariño? Sí, ¿qué hay en él? ¡Maletín! ¡Qué bueno que preguntan! ¿Ma? ¿Pa? Tengo algo importante que decirles. Ya que han vuelto a mi vida, finalmente siento por primera vez que confío en los adultos. ¡Oh, Fred! Nos alegra que pienses así, hijo. Y debido a eso, si algo me pasara a mí o a mis amigos, quiero que guarden lo que hay en este maletín. ¿Podemos guardarlo ahora? Ah, no, aún no. Lo pondré por ahora en la máquina del misterio para vigilarlo de cerca. Los muchachos y yo investigaremos a un extraño ser que aterroriza a los niños. Es nuestro deber. Nos llama. Es tan bueno tenerlos de nuevo en mi vida. Mantente en solcable. Y tus amarres bien fuertes. Ricky, somos Brad. Y Judy. ¡Vamos a breñar! Dile al profesor Periches que el resto del disco planisférico... Está casi en nuestras manos. ¡Gracias!